Juan Guaidó realizaba una serie de anuncios durante una transmisión en vivo a través de las redes sociales y uno de los anuncios que hacía era convocar de emergencia una reunión entre diversas ONG con una comisión especial del Parlamento para canalizar, unificar y elevar a instancias internacionales todo lo relacionado con la ley de amnistía. Para esto designó al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, con quien vamos a conversar en este momento. Diputado, buenos días. En primera instancia quisiera especificar cómo va a ser esta serie de articulación entre las ONG y esta comisión que se ha designado el día de ayer. Buenos días. Bueno, es importante resaltar que ya el Parlamento venía trabajando desde hace algún tiempo un proyecto de ley de amnistía y que en procesos anteriores, igualmente, se había discutido en el cuerpo dos proyectos de ley de amnistía, lo que indica que la voluntad del Parlamento para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, del derecho a la vida, ha estado siempre implícito en la actuación del Poder Legislativo Nacional. En esta oportunidad, el desarrollo de una ley, pues va a tener la participación de todos los actores de la sociedad venezolana que se dedican al trabajo de defensa y protección de los derechos humanos. Hay más de 50, 60 ONG en el país que directamente abordan el tema. Hay muchas instituciones de carácter privado que igualmente activan mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos y están las comisiones del Parlamento que de manera reiterada han tenido un protagonismo significativo en lo que tiene que ver específicamente con derechos humanos. El tema, por ejemplo, de los presos políticos, civiles y militares ha sido una constante y permanente inquietud de la Comisión de Política Interior, de la Comisión de Seguridad y Defensa de este Parlamento durante el periodo legislativo del 2016 a la presente fecha. Este es el cuarto año del quinquenio para el que fuimos electos. Y a ese tenor, hoy hemos convocado acá en el Palacio a las 3 de la tarde a todas las ONG que quieran participar en una invitación pública de una actividad donde vamos a recoger las inquietudes, a tomar las propuestas y también las denuncias, los testimonios de los ciudadanos que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos. Valga ahora el momento para recordar que en los últimos días hemos tenido una alta represión por parte de los organismos de seguridad del Estado contra la ciudadanía, incluyendo menores de edad, niños, niños y adolescentes, para los cuales desde este programa reclamamos su inmediata libertad, porque es una violación pública, notoria, flagrante a los derechos humanos, pero también son delitos de lesa humanidad, porque el uso de la fuerza del Estado de manera desproporcionada contra ciudadanos desarmados y más aún el peso de la ley contra ciudadanos menores de edad, niños de 10, 12, 14 años que forman parte del grupo de detenidos que se han registrado en algunos estados del país. Represión que condenamos, abuso de poder que condenamos y hacemos el llamado a todas las organizaciones que tengan testimonios, que tengan información, que tengan elementos de prueba, que nos puedan ayudar a sustentar estos procesos ante los organismos internacionales, pero también que nos ayuden a darle fuerza al reclamo institucional del Parlamento en defensa y protección de estos derechos. Nosotros agradecemos su participación y los invitamos hoy a las 3 de la tarde en el Palacio Federal Legislativo a que nos acompañen a la primera reunión de trabajo del proceso de formación de la ley de amnistía. Ahora, diputado, ¿en qué parámetros está enmarcada esta ley de amnistía? Se ha hecho el llamado desde el Parlamento a la Fuerza Armada Nacional para el rescate y la restitución de la democracia en el país, pero también se ha hablado de amnistía más no de impunidad. Es decir, aquellos funcionarios que, por ejemplo, han incurrido en estas detenciones el día de ayer o a lo largo de toda esta semana, ¿estarían en algún momento beneficiados con la ley de amnistía en dado caso que decidan ponerse al lado del pueblo a partir de las próximas horas? Bueno, esto tiene distintas connotaciones. En primer lugar, la amnistía está alrededor de otro proceso de leyes que en forma de agregado van a formar parte del contexto general de una ley de amnistía. Ya tenemos las experiencias de los países del sur, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, por ejemplo, las más conocidas en el continente, pero también tenemos las de Europa. Y todo esto será parte del fundamento, de la base de la construcción de la ley. Pero es importante señalar, cuando se habla de amnistía, no estamos hablando de impunidad. Son dos cosas totalmente distintas. La ley establece incluso, y es lo lógico, es lo racional, que no se protegen en este tipo de procesos la corrupción, el terrorismo y la violación de derechos humanos. Entonces, ante estas situaciones, el ciudadano debe tener confianza en los actores que están trabajando en esto, que son conocidos de manera notoria nacionalmente como permanentes y sistemáticos defensores de los derechos humanos. Bueno, así que no tiene absolutamente nada que ver amnistía con impunidad. La impunidad es la que ha venido sucediendo durante estos 19 años de tragedia que ha vivido el país frente a las graves denuncias que se han venido formulando de distintos caracteres. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la corrupción administrativa. Allí ha habido total y absoluta impunidad. Lo que ha tenido que ver con la violación de derechos humanos, la persecución política, la criminalización y judicialización de la actuación de los políticos, la persecución que se ha originado en el sector de las Fuerzas Armadas Venezolanas, donde tenemos un número significativo de prisioneros, cerca de 158 a la presente fecha. Entonces, estas cosas hay que determinarlas con mucho cuidado, hay que valorarlas en su exacta dimensión para no crear expectativas y no confundir a la población. Ley de amnistía es una ley, un proceso de transición política. Es un proceso donde los venezolanos tenemos que reencontrarnos, pero no tiene absolutamente nada que ver. La ley de amnistía que hoy estamos trabajando con la impunidad. La impunidad no forma parte del léxico de una ley de amnistía. La impunidad forma parte de la actuación de un gobierno irresponsable, como ha sucedido en estos 20 años en Venezuela. Ahora, han tenido ustedes, diputados, recebimiento de la ley de amnistía por funcionarios de la Guardia Nacional en todos los rangos. Ayer, Juan Guaidó decía que había sido bien recibida por algunos funcionarios, sin embargo, también veíamos en otros sitios donde era quemada por haber sido... ...